Jesús ¿Quién es Jesús? 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 Rey y Señor de los Señores Es Todo, todopoderoso Es León de la tribu de Judá Es Creador de todo lo que hay Es La fuente de vida para mí Es Es Mezclo salvado Todos Deben de saber Todos Deben de saber ¿Quién es Jesús? 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 Él es, 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 es nuestro salvador Todos dependes saber, todos dependes saber ¿Quién es el Rey y quién es el Señor? Todos dependes saber 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 Si todos deben de saber A todas deben de saber ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es, Él es, Él es nuestro salvador Todos deben de saber